¿Y Libra con estos astros? Los libranos están estableciendo negocios, firmando contrato o papel. Desde un papel para un recibo porque te dieron un dinerillo hasta una solicitud de trámite para irte fuera del país. Quizás un pasaporte. Todo papel que requiere tu firma para ser aprobado hoy está favorecido. Retiro bancario, pero también, ¿por qué no? Ojalá, depósito bancario. Todo papel que tú firmas de verdad está favorecido. Y es tanto, 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 Libra, que te recomiendo que mientras hablas por teléfono comiences a firmar. Si te están hablando por teléfono de un negocio, si te están hablando por teléfono de cualquier cosa que tú esperas que se te dé, firma en ese momento. Toma un papel y firma para decirle al universo, aquí está, yo lo he firmado. La firma tiene muchísimo significado. En este programa rara vez nos ocupamos de la firma porque sería hacer un análisis de cada uno. Pero cuando tú estás conversando con alguien y a la vez firmas, eso es un decreto firmado en el universo. No sé si se han fijado, queridos Libra, pero los billetes vienen firmados. Hoy en día es una impresión de un sello. Antiguamente se firmaban. Antiguamente firmábamos los cheques, aunque hoy las transacciones son todas electrónicas. Cuando tú te casas, tú firmas. Y cuando te divorcias, también firmas. Amado Libra. Así que que tu firma diga sí a ese proyecto que vienes cocinando.